Un mundo concreto y consigue fijar la atención Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal Geometría, polisentimental, entre nosotros Un fragmento y dejo, un filipro, con un polígono espiral Geometría, polisentimental, entre nosotros No te niego, que es difícil, que un día volví a dar Siempre con él, nunca más, pero tenemos que diseñar Un polígono, un individuo, un circuito racional Que nos ayude a congelar, direccionar el momento Todos son fáciles y uno se centra en un punto concreto Y consigue fijar la atención Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal Geometría, polisentimental, entre nosotros Otra vez por él, un filipro, con un polígono espiral Geometría, polisentimental, entre nosotros Y si todo fuera tan fácil, me podría enamorar Y a alguien que piense lo mismo que yo Que sepa calcular Una curva, una mitad, o una cuarta dimensión Todo me llevará Todo me llevará Todo me llevará Todo me llevará A donde quiero estar Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal Geometría, polisentimental, entre nosotros Una vez por él, un filipro, con un polígono espiral Geometría, polisentimental, entre nosotros Un cuadrado, una esfera, una tumba, una alejante Geometría, polisentimental, entre nosotros